En el caso, ahorita ya ustedes pudieron ver que se está cargando, por supuesto con el respectivo control, ya las maletas que corresponden al municipio de Justi Calpa. Estas maletas ya se están depositando en el contenedor correspondiente para que las lleve al Consejo Nacional Electoral. Esto fue recibido en horas de la madrugada, se completó, como decimos nosotros, se corroboró junto con los códigos que se enviaron y los que se recibieron. Por ahora no tenemos ninguna incidencia con maletas, se ha reforzado en algunos casos. Si una maleta al momento de bajarla necesitaba un refuerzo, digamos, en el cierre, se ha hecho y estamos haciendo el trabajo de la manera más oportuna, más transparente, porque eso es lo que nosotros decíamos, que estos procesos, en la parte que nosotros nos corresponde, se realicen de la manera más transparente. ¿Ya regresó todo el material electoral que distribuyeron en los 22 municipios restantes a este? Ya llegaron varios municipios. Puedo mencionarles, llegó Patuca, llegó Becerra, llegó Santa María del Real, llegó San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Campamento, Concordia. Los demás, el demás cargamento de maletas electorales vienen en tránsito. Eso significa que dentro de una hora, dos horas, estarán movilizando o llegando, perdón, aquí, al centro de acopio departamental de temas maletas. Es un pequeño detalle, nada más, tuvimos un pequeño percance mecánico, sin haber partido el camión que trae las maletas de Mangulila. Solamente, como decimos, es un detalle mecánico del vehículo, se está reparando, hay un oficial que está controlando todo allá y ya nos reportaron que próximamente va a salir también, es el que podría decir que estaba un poquito recalzado.